Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Esú! ¡Esú! ¡Aquí la subida la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a la vez te va a ver de paellera. ¡Anavate! 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 ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en este restaurante! ¡Había subido la marea! con los dos sacos de arco llama, llama para Sevilla llama a Sevilla y al último que cuando ya salió la bien de reglas estamos llorando me cobró el tío la y ya no fui más me fui andando con los amarillos hasta hoy me mandó por la noche en el barco ese, en el petróleo en el prestigio en el petrillense y ya no traves más la cocina ya voy a decir la cocina no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla y ya aburrecí la playa me lloraron los dos ya está Jesús, no es para tanto así yo no quiero arroz yo no quiero arroz ni en China vamos ayy 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 ayy